Pero... Jajajajaja Me ha faltado tessio Me ha faltado tessio Espera Antonio, después de librarme De la que me he librao antes Me ha quedado ¿Para que falleció? Ya lo tiran ¿Que es conmigo? Ya lo tiran ¿Como su recibo? Como Antonio me surgió ahí el culo más apretado ahí ha dejado, ha dejado, ha dejado, ha agarrado a los brazos del sillón le ha partado el invento para poner al F4 estoy sudando tío que barbaridad, que palizón